Vayamos a asistir con alegría Vayamos con humilde sencillez Vayamos a servir a los que sufren Como ángeles de amor Somos siervas de María, nuestra madre Ella es salud de los enfermos Nuestra mirada está puesta en su ternura Y en la grandeza de su amor Pues es a Cristo, es a Cristo A quien vamos a visitar Pues es a Cristo, en cada enfermo A quien vamos a consolar Jesús en cada enfermo se ha encarnado Y ha hecho propio su dolor Y es por eso que Jesús nos ha llamado A encarnar su dulce amor Como María respondemos jubilosa Y aquí la esclava del Señor Hagas en mí, su humilde sierva La voluntad de mi Señor Pues es a Cristo, es a Cristo A quien vamos a visitar Pues es a Cristo, en cada enfermo A quien vamos a consolar Pues es a Cristo, es a Cristo A quien vamos a visitar Pues es a Cristo, en cada enfermo A quien vamos a consolar Pues es a Cristo, en cada enfermo